Yo creo que América es loable, que ponga que hemos fallado en un tema administrativo para nuestra jerarquía, no es viable este tipo de situaciones o errores, pero yo creo que estaba muy defendible para que América no perdiera el partido en la mesa. ¿Por qué? Porque yo les hago una pregunta, ¿cuál es el orden de los reglamentos del juego? ¿Las reglas del juego o el reglamento de la competición? ¿Cuál es lo primero? Para mí el reglamento, no sé, yo entiendo que no se pueden contradecir, pero el reglamento de competencia lo tienen los clubes antes de que arranque el torneo, y todo el mundo lo tiene que revisar. La ley va por encima de un reglamento siempre. Exacto, yo hago esa pregunta, porque conforme a la normativa de las reglas del juego, porque tú estás penalizando a un jugador que le acusas que participó en el juego, entonces el primer reglamento que tiene que tener validez, vamos al inciso A, o al reglamento A. El reglamento de juego dice, las hojas de alineación, los jugadores y cuerpos técnicos que estén registrados en la hoja que valida el estatus de ser elegible para el partido, todos los que no aparezcan en esa hoja no pueden ser considerados jugadores, no pueden ser jugadores ni sustitutos o suplentes, sustitutos nombrados o suplentes, o cuerpo técnico. Entonces Viñas, en este caso, era un agente externo. Pero para el reglamento de competencia... No, pero por eso pregunto, ¿cuál reglamento te basas? Al de las reglas del juego, esa es una de tantas opciones que tienes para poder defender y poder apelar esto. Yo me baso en el reglamento de competencia porque es el que estamos avalando en nuestra liga, porque cada liga tiene su propio reglamento de competencia y muchos no coinciden. A ver, pero yo en eso sí creo que Marco tiene un gran punto, ningún reglamento puede estar por encima de una ley. Ahora, pero te pregunto otra cuestión, en ese sentido, ¿cómo defiendes una situación de excepción en pandemia en donde, si te vas a la tribuna, es que nadie puede estar en la tribuna más que los integrantes de la banca? Hoy escuché argumentos de que el equipo tenía que haber registrado 21 jugadores para participar en el juego. Y eso no es verdad. No, no es verdad. Es entre 18 a 21 futbolistas. Si puso 20 en la América, tampoco quebrantó la regla. No quebrantó ni el procedimiento, independientemente de que haya sido un fallo administrativo el haber olvidado poner a Viñas. ¿Estás de acuerdo? Ahora, ¿cuándo se considera que el partido o la hoja de alineación ya se hace oficial? Cuando silba el árbitro. Antes del partido puede haber muchos cambios todavía. ¿Estás de acuerdo? Sí. Una vez que silba, y aquí argumentaron, es que calentó. O sea, estás acusando que porque calentó, pero eso no te hace participación. Los periodistas que están en una recuperación salen con el plantel a moverse. Efectivamente. O sea, yo creo que aquí hay una situación que... Yo no voy a decir si estuvo correcto o no el castigo. Ya está la sanción, hay una interpretación que damos unos, hay otra interpretación que dan otros. Y creo que es de cierta forma ambiguo lo que vemos, ¿no? Un reglamento dice una cosa, otro reglamento dice otra, se podría pelear. Yo a lo que voy es, como gente de fútbol, ¿no? Por más que... Obviamente, yo entiendo la desesperación de Atlas. Pero luego en la cancha pedimos fair play cuando pasa una situación de repente en donde el rival tiene una equivocación o pasa algo, tírala afuera en un penal, ¿no? Dice, no, es que se tiró, no, tírala afuera. A ver, ¿cómo pedimos que un futbolista tome esa determinación si los que están tranquilos, sentados, los de pantalón largo, toman esta determinación sabiendo internamente que el futbolista que estaba ahí de ninguna forma influyó en el juego? De ninguna forma, de ninguna manera. Claro, hay un reglamento. Claro, sí, sí, sí. Pero se agarraron de eso para pelearlo. Se sigue de oficio. Sí, sí, lo pelearon. Pero se sigue de oficio. A ver, a ver, pero lo manifestó el equipo, lo manifestó, ¿no? En el propio partido. Que mandó, claro, se mandó. Pero si no lo hubiera hecho, se seguía de oficio. No sé, pero sabemos. No, pues yo sí te digo. No, a ver, pero una pregunta, Jorge, no te tengo por qué creer. Ah, está bien, no me creas. Estudia todo el reglamento. Sí, no, ya sé. No me creas a mí. Pero a ver, el club se manifestó al respecto y dijo que iba a mandar una inconformidad. Y lo hizo. Y esa inconformidad obviamente procede. Yo lo que no entiendo es eso. ¿Hasta qué punto no vale sacar ventaja en ciertas cosas sí y en ciertas cosas no? Es legal. Bueno, también como es legal, si te cobran un penal, meterla en un ámbito. Cada quien defiende sus intereses. Es igual que me gusta que no me guste. Claro, también es legal, yo lo digo es eso, también es legal dentro del campo de juego que te sancionen una falta que tal vez no sea y tú la mandes a guardar porque es lo que debe de hacer tan compleja de ganar el partido. Francisco, estoy hablando de esa sensibilidad que hay que tener. Es tan complejo o fue tan compleja la resolución que a mí me da la impresión de que se hizo una atmósfera muy política. ¿Por qué tan compleja? No, no, es muy compleja, ojo, porque la prueba está que ni siquiera el comité de disciplina determinó. Tuvo que entrar un tercero, que es el área jurídica de la Federación Mexicana de Fútbol, para poder descubrir que había culpabilidad, que había una sanción. Anteriormente, una situación de Cruz Azul en 2013, la resolvieron a favor de Cruz Azul sobre una situación que no tenía alineación indebida cuando había un cambio. Porque los organismos competentes, los organismos competentes... Cada año futbolístico, los reglamentos se modifican, el problema es que no leen los reglamentos y cuando sucede algo, dicen, ah, entonces para el próximo año vamos a modificar, vamos a aclarar, vamos a cambiar la plaza, claro, y se van a modificar, se acuerdan las circunstancias. Jorge, ha llegado la hora de que los equipos, la Liga, con la Federación, verdaderamente pongan atención a lo que legislan, a lo que legislan, y que pongan gente, que puedes poner abogados, puedes poner gente de fútbol, lo que tú quieras, pero que en un momento dado tenga congruencia con la normativa de las reglas del juego con el reglamento de la competición. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!